Como testigo de honor, el presidente en funciones, Jafet Cabrera, presenció hoy la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Magisterio que confirma la voluntad del gobierno del presidente Jimmy Morales por atender las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de los que el Estado guatemalteco es signatario. El documento asignado hoy por representantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala y el titular de Educación, Óscar Hugo López, busca mejorar las condiciones de los trabajadores del sistema educativo, pero también comprometer a los docentes con el logro de las metas de calidad educativa. Con este acuerdo, los docentes deberán honrar el objetivo de 180 días de clases, como mínimo, así como mantener la disciplina y prestarles servicios con calidad. El convenio plantea que los docentes están sujetos a las evaluaciones de parte del Mineduc, con el fin de fortalecer el desempeño de los educadores. Vamos a llevar estos acuerdos al Ministerio de Finanzas, específicamente a la Dirección Técnica del Presupuesto, para que emita su dictamen correspondiente. Estamos totalmente claros que hay que considerar si hay recursos a lo interno del presupuesto aprobado para el Estado y si no alcanzara o no existen, tendríamos que proceder a presentar una ampliación, solicitud de ampliación al Honorable Congreso de la República de Guatemala. De tal manera que en este momento nosotros estaremos ya acudiendo a las primeras instancias a requerir el dictamen correspondiente y luego de estos dictámenes pasaremos a la Dirección Técnica del Presupuesto para conocer cuál es su opinión con relación a los recursos. La firma de este acuerdo es el primer paso del proceso que ha establecido el Ministerio de Finanzas Públicas para cumplir con la homologación del pacto colectivo entre las partes referidas. Gracias. Gracias. Gracias.